acerca de lo que viene a ser el aumento de una imagen en una lente por ejemplo, para lo cual definiremos lo siguiente observa un objeto que se encuentra en el eje principal de esta lente tal y como lo puedes observar bueno, acá se encuentran los focos el foco del objeto y el foco de la imagen acá se encuentra el centro óptico bueno, lo que vamos a hacer primero es ubicar gráficamente ya vamos a ubicar gráficamente entonces lo que vendría a ser la imagen trazamos un rayo más o menos en esta dirección que pasa por el foco y la otra que pasa por el centro de curvatura ok, más o menos ahí y se intercepta justo en este punto tal y como lo estás observando ya está a ver, bueno siguiendo esta línea, ¿no? tal y como puede este punto de intersección es un punto clave porque me va a dar, ¿sabes qué cosa? me daría lo que se llamaría el la imagen ¿está bien? esta sería entonces para mí la imagen por si acaso tal y como lo estás observando aquí muy bien entonces inmediatamente lo que haríamos acá es definir el aumento el aumento para mí representaría simplemente ¿sabes qué cosa? en los lentes A es la relación que existe entre la imagen y ojo el objeto o sea el tamaño de la imagen sobre el tamaño del objeto te va a dar la ecuación de aumento muy bien entonces para cualquier problema tú ya sabes cómo es ah ya pero esta imagen puede ser derecha como puede ser invertida si la imagen es derecha entonces el aumento sería positivo decimos entonces para una imagen derecha el aumento es positivo y para una imagen izquierda o invertida como quieran decir podemos poner invertida mejor entonces diremos que para este caso para este caso el aumento sería negativo tal y como lo puedes observar ok otro detalle que también es muy interesante acá afirmar es que va a haber una relación entre triángulos semejantes ¿cómo es eso profe? mira observa este triángulo que está acá que tú estás viendo acá y este triángulo que tú estás viendo acá serían triángulos semejantes entonces si son triángulos semejantes lógicamente que la relación imagen y objeto es la misma bueno en valor absoluto es la misma relación que sus distancias a la lente profe pero ¿cuáles son las distancias a la lente? me dirás que ya lo saben ya por ejemplo la distancia del objeto al centro óptico a esa distancia se le conoce como la distancia P y la distancia de la imagen la distancia de la imagen al centro óptico se le conoce como Q uy entonces diremos mira a ver de acuerdo a la semejanza de estos dos triángulos ojo diremos la imagen es al objeto como Q es a P ah ya profe o sea quiere decir que la imagen es al objeto en valor absoluto como Q es a P como Q es a P muy bien una excelente relación que me está dando ¿te das cuenta? ¿sí o no? claro que sí ahora mira 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 observa lo vamos a multiplicar en las pitas así este con este y este con este y me quedará pi aguastadito profe y al otro lado Q o sea co pico la ecuación del pico ¿te das cuenta? similar a lo que hacíamos con los espejos esféricos casi parecido la ecuación total y definitivamente del pico ah ya profe o sea que esa ecuación del pico la podemos utilizar en problema por supuesto que la puedes utilizar veamos entonces un problemita en el cual nosotros vamos a sugerir la ecuación del pico tal y como la estás viendo ahí bueno a ver veamos este problema que está bastante interesante y bastante bueno por si acaso dice un objeto de 4 centímetros de altura se encuentra ubicado a 20 centímetros de una lente convergente de distancia focal igual a 12 centímetros determine el tamaño de la imagen a ver más o menos vamos a graficar lo que me están diciendo me están hablando ¿sabe de qué cosa? me están hablando de una lente convergente entonces inmediatamente lo que hago es graficar profe ¿qué es lo que va a graficar? la lente convergente con la cual voy a trabajar muy bien entonces diremos así mira observa claro que sí más o menos esta sería entonces la lente convergente mira ¿te das cuenta? ahí está claro que sí ahí está esta sería entonces tal y como lo estás observando esta sería mi lente convergente convergente ahí o sea profesor quiere decir entonces que si yo trazo una línea que pasa obviamente por acá por estos puntos ahí estás observas este punto vendría a ser el centro óptico claro que sí centro óptico por acá estaría el foco del objeto y por aquí estaría el foco de la imagen bueno más o menos en el problema me dicen que mira lo que te dicen que el objeto bueno está a 20 centímetros de una lente cuya distancia focal es 12 centímetros o sea que la distancia focal la que voy a dibujarte ahorita mismo mira esta distancia focal que está acá de aquí acá esta distancia focal vale 12 centímetros muy bien pero además el objeto más o menos que se ubica acá y que mide cerca de 4 centímetros como me dicen ahí está el objeto mide 4 centímetros ¿saben? y lógicamente va a generar una imagen que inmediatamente la vamos a ver ya a ver mira más o menos trazamos la línea una que pasa por el centro de curvatura por el centro óptico de la lente otra que es paralela lógicamente al eje principal de la lente y que pasa por el foco de la imagen ahí está muy bien esta sería entonces te das cuenta este punto de intersección que tú estás viendo sería obviamente la imagen muy bien esta es la imagen ¿te das cuenta? ahí está muy bien pero más o menos me dijeron que el objeto el objeto está a unos 20 centímetros de la lente ahí o sea quiere decir que la distancia del objeto a la lente o sea el valor de P mejor dicho es igual a ¿cuánto profe? es igual a 20 centímetros muy bien muy bien muy bien ahora mira yo no conozco cuánto vale el valor de Q no conozco cuánto vale el valor de Q lo voy a calcular ¿ya? pero a ver hay que tener cuidado en los signos que pueden ser positivos o negativos algunos a ver veamos la distancia focal es positiva cuando la lente es convergente exacto es una lente convergente te lo voy a anotar acá por si te queda es una lente convergente profe ¿cómo sabe usted que es una lente convergente? ah ya ¿sabe cómo sé? el problema te lo dice mira una lente convergente muy bien a ver entonces si es una lente convergente la distancia focal es positiva perfecto no hay ningún problema el valor de P que es la distancia al objeto siempre será positiva y el valor de Q que es la distancia a la imagen depende de la imagen si es real o virtual a ver profesor ¿cómo es eso? ah claro o sea observemos nosotros de que ojo esta es la zona virtual y esta es la zona real o sea en otras palabras la imagen está en la zona real entonces su distancia sería positiva no hay ningún problema ahora si lo que vamos a hacer es resolver dicho problemita ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con eso? no hay que hacerlo entonces diremos entonces que de acuerdo a la ecuación de Gauss tenemos entonces profe ecuación de Gauss ¿qué decimos con esto? ah diremos que la distancia focal es igual a P por Q sobre P más Q entonces ojo entonces diremos mira observa acá entonces la distancia focal ¿cuánto vale profe? 12 igual a P ¿cuánto vale P profe? 20 centímetros por el valor de Q que es lo que te están pidiendo por el momento por el momento sobre P que vendría a ser 20 centímetros más Q mira a un lado y al otro lado voy a simplificar ¿qué les haga profe? le voy a saber ¿qué te parece su cuarta? su cuarta 3 y su cuarta de este 5 y ahora esto pasaría a multiplicar allá ¿ya? ¿qué te parece? ¿si no? lo hacemos ya vamos a hacer a ver diremos entonces 20 por 3 60 más Q por 3 3Q igual a 5Q vas a restar 2 veces Q es igual a 60 vas a dividir Q es igual a 30 centímetros muy bien ahora si ya tengo el valor del Q ya sé cuánto vale Q vale 30 centímetros pero a mí no me están pidiendo Q me están pidiendo determinar el tamaño de la imagen y yo tengo el tamaño del objeto ojo profe ¿cómo puede hacer eso entonces? ¿cómo podría hacer eso? pico pico esto es lo que te va a solucionar el problema entonces diremos diremos entonces entonces por la ecuación pico tal y como lo ves ¿cómo es eso profe? pico así tal y como lo ves ya a ver P viene a ser la distancia 20 centímetros 20 centímetros por I que es la imagen bueno eso es lo que te están pidiendo I es igual a Q profe ¿cuánto vale Q? a ver lo hemos calculado 30 centímetros por O ¿cuánto vale O? 4 centímetros 4 centímetros muy bien muy bien muy bien ahora sí a resolver se ha dicho profe se me van las bolitas por supuesto hace tiempo mitad 1 mitad 2 entonces ojo 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 diremos que la imagen profe ¿cuánto mide la imagen entonces? la imagen mide 3 por 2 6 6 0 tal y como lo puedes ver al problema esta sería entonces la respuesta ojo de mi problemita totalmente sencillísimo donde hemos aplicado obviamente la ecuación de Gauss y luego la ecuación pico que es la relación de aumento de imagen esa es ahí tal y como estás observando ¿está bien? ¿estamos de acuerdo? espero que se haya comprendido entonces fácil y sencillamente ¿quieres otro método más fácil? te lo puedo dar si quieres ¿lo quieres o no lo quieres? habla ¿qué dices? que sigue rápido ya vamos a hacerlo entonces vamos a hacerlo por otro método que sería mucho más fácil para nosotros ¿ya? ¿qué te parece? ¿si? ya mira, mira para lo cual yo voy a utilizar el siguiente dato mira, mira quiero que prestes atención detenidamente voy a agarrar este triángulo que está acá mira, mira te voy a sombrear este triángulo la idea es hacer el problema más sencillo entonces ese mismo triángulo que tú has visto ahí te lo voy a graficar por acá ya ahí está claro pues y bueno por acá hay una línea que es esta acá bueno cabe resaltar que esto de acá es esto la distancia al objeto que vale 20 centímetros cabe resaltar que esto de acá es la distancia focal bueno que sería la misma que este 12 centímetros 12 centímetros me está pidiendo calcular esta de acá la distancia de la imagen no la conozco le voy a poner X pero me dan esta parte que es la distancia del objeto que es 4 centímetros ahí aprofen esto vale 4 muy bien y sabe cómo se hace ese tipo de problema ese tipo de problema se hace por semejanza del triángulo o sea cómo es eso profe claro este triángulo chiquito es semejante al triángulo grandote profe cuál es el grandote este de acá a todo este triángulo ¿te das cuenta? todo es el triángulo entonces por semejanza del triángulo lo voy a hacer digo en el triángulo grandote en el triángulo grandote el lado mayor es 4 más X entonces pongo acá 4 más X esa el lado menor que sería esto de acá o sea X y eso será igual en el grandote a 20 que sería igual a quién profe? a ella que sería igual ¿sabes a quién? ¿sabes a quién? a 12 ¿está bien? ahora te lo vuelvo a recalcar como para que lo veas mejor mira mira observa en el triángulo grande y el triángulo pequeño son semejantes por semejanza de triángulos entonces yo digo el lado mayor o sea 4 más X es al lado menor que sería X como la base mayor 20 es a la base menor que es 12 ¿te das cuenta? totalmente sencillísimo ahora profe ¿qué es lo que va a hacer usted? mira voy a resolver esta ecuación tal y como tú sabes hacerlo pero mira lo voy a hacer más fácil para que lo vea ya es más fácil mira voy a restar esto de acá con el de arriba entonces sería 4 más X menos X se te van las X o sea te quedaría 4 sobre X igual a igual resto de esto con el de acá o sea 20 menos 12 sería 8 sobre 12 ¿te das cuenta? o sea he restado arriba y me quedo eso luego inmediatamente lo que hago es sacar mira observa cuarta y cuarta cuarta 1 cuarta 2 luego arriba y abajo mitad 1 mitad 6 invierto sorpresa sorpresa al invertir sería X entre 1 X 6 entre 1 6 centímetros y esa sería la respuesta por la técnica de semejanza de triángulos ¿te das cuenta? o sea este sería entonces profe ¿cómo es eso? es otro método mucho más rápido lógicamente ¿no? para que no esto es en los casos que no te acuerdes por ejemplo la ecuación de Gauss uso con la ecuación pico los dos a la vez lo hago por semejanza de triángulos porque es un problema geométrico ¿no? por algo la teoría la clase se llama óptica geométrica entonces puedes hacerlo así ¿ya? muy bien entonces ya saben que los problemas tú puedes avanzarlos fácilmente y sencillamente solamente teniendo conocimiento adecuado de lo que es matemática muy bien entonces siga usted practicando y adelante ¿sabien? si ¿sabien?